En Colombia estamos atravesando por una temporada de altas temperaturas, pues el calor y el sol golpean fuertemente algunas zonas del país. A continuación les contamos a qué se debe este fenómeno y qué cuidados debe tener para evitar futuras enfermedades en su piel. Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudio Ambiental, idean, el país atraviesa una ola de calor que afecta principalmente a ciudades como Cartagena, Cali, Neiva, Valledupar, Armero y Puerto Carreño, donde se han presentado temperaturas que llegan hasta los 40 grados centígrados. Adicionalmente, según el Sistema de Gestión Ambiental del CBC, existe una alta probabilidad de que, en los próximos meses, el fenómeno del niño impacte a Colombia. La alta sensación térmica reportada por los habitantes del litoral Caribe colombiano es causada porque la zona de convergencia intertropical se encuentra posicionada sobre el centro del país. Los altos vientos y condiciones de oleaje altos son producto de la corriente en chorro de bajo nivel del Caribe. Esto genera que las condiciones de tiempo seco se posterguen hasta el mes de junio y tengamos temperaturas altas reportadas para esta región. Y es que el Oriente Antioqueño no es ajeno a esta fuerte ola de calor. Pese a que es una subregión, suelen registrarse temperaturas bajas. El calor también ha estado golpeando fuertemente. Es por eso que la cosmetóloga y dermatóloga Luzmeri Escobar entrega una serie de recomendaciones a tener en cuenta para mantener el cuidado de la piel. Lo más importante es mantener hidratados, ver mucha agua durante todo el día, lo que más que se pueda, ¿cierto? Segundo, cuidar nuestra piel con protector solar. No importa el grado, el porcentaje del protector solar, ¿cierto? Lo más importante es la frecuencia con que se aplica. Si se puede aplicar cuatro o cinco veces al día, mejor. Y si está al aire libre, más continua la aplicación. También utilizar sombrero, sombrilla, espacios donde más bien de como la sombrita que no alcance como tanto pues como el sol a maltratar la piel. Si son personas con pieles muy sensibles, hay que aumentar el cuidado. Si son, por ejemplo, niños, ancianos que tienen una piel muy sensible, aumentar igual también la hidratación. Colocarse ropita o ropa adecuada de manga larga, protegerse lo más que se pueda. Y con ropita más bien con fibras naturales, que no antes calienten más, sino que por el contrario circule más el aire y refresquen más la temperatura del cuerpo. También hay una serie de mitos o de cosas que no se deben hacer para también conservar el cuidado de la piel. Fumar, beber, exponerse al sol en horas no adecuadas, trasnochar. Si tenemos acné, ir nosotros mismos con las uñitas o al espejo y venga porque es que lo veo acá. No, eso hay que evitar todo. Y eso va afectando la piel y nos va envejeciendo. Pero sobre todo, el no fumar, beber, dormir bien, ayuda a conservar la juventud y la belleza de la piel, tomar mucha agüita, consumir frutas, verduras, lo más que se pueda. Eso nos ayuda a conservar no solamente la salud de la piel, sino nuestra salud también. La recomendación sigue siendo entonces mantener las medidas de protección y evitar exposición constante del sol para evitar futuras enfermedades.